¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un viaje de Carlos. Estamos aquí en Michalaz, el Changuito, un lugar muy particular aquí en las afueras del centro del Fajayuca, en Hidalgo. ¿Cómo están amigos? Estamos aquí con nuestro amigo Michel de Soño Revelación. ¿Cómo estás carnal? Bien, bien carnal. Lealizo, bueno, o sea, qué buena tocada. Así es. Hace ratito estaban en vivo en las redes sociales de nuestro amigo Tigre La Voz. Saluditos mi bandita, pues ahí para que sintonicen y chequen los videitos, por ahí estamos haciendo mucho, mucho relajo con el buen Carlos, el viaje de Carlos, con Revelación 97, la organización Pachanguero, Coco Mix y toda la banda sonidera, por supuesto, amigos de hoy siempre, Tigre La Voz. Y bueno, con el buen amigo Adrián Trejo, de Sonido Pachanguero. Saludos a todos tus suscriptores, a todos los seguidores de este ámbito sonidero, grupero y la música en general. Pues ya estuvimos aquí un rato compartiendo con Revelación 97, con Tigre La Voz, con el viaje de Carlos, dando los pormenores del 24 aniversario de la organización Pachanguero. Y ahorita acompañamos a Revelación 97, nos vamos a la que buena, en fin, incansablemente trabajando en las redes sociales, en todos lados. Así es, y no se pueden perder porque viene también el aniversario de nuestro buen amigo Adrián Trejo y su sonido Pachanguero. A ver, haznos la invitación oficial para que vayan a estar al pendiente del evento. Ahí está la invitación. Y antes del evento, la invitación es para todos, para todos los sonideros, para todo el público en general. Y los invitamos el 3, domingo 3 de septiembre, al previo con las cámaras de Proloop. Obviamente las cámaras de viaje de Carlos, Tigre La Voz. Simultáneamente todos sus seguidores van a estar dando la entrevista y vamos a dar los pormenores ya en forma de lo que es el evento, la invitación. Ya se les hizo mención, los exponentes son dos equipos, Pachanguero y Tadeo. Bueno, invitados especiales, otros dos, Compita, por ahí tenemos los youtubers, ya lo dije, Compita Morincano, Viaje de Carlos, Tigre La Voz, Proloop TV y la cereza del pastel que viene Deeper Zone, desde la Ciudad de México. Están todos invitados, vamos a divertirnos, vamos a festejar en grande 24 años de música, sabor y ambiente con Tolochas DJ, con los sufridos, claro que sí, todos, con mi esposa, todos, en fin. Vamos a disfrutar en grande 24 años, 24 años y si Dios nos lo permite, pues los que vengan. Muy bien amigos, ¿y qué creen? Bueno, yo estaba transmitiendo hace rato a nuestros buenos amigos que estaban haciendo su espectáculo sonidero aquí en las afueras del centro de Alfajayucan, pero me hackearon mi cuenta de Facebook, entonces me espanté y bueno, pues ya fui a arreglar lo que tenía que arreglar y por fortuna la página del viaje de Carlos está intacta porque la tengo con otra cuenta, entonces pues son cosas del oficio. Ahorita vamos a hacer este vlog, vamos a ir a la Que Buena, vamos a visitar y acompañar a nuestro amigo Revelación 97 para que nos platique pues su experiencia allá en la radio, en la Que Buena. Así es amigos, así que acompáñenos en este video, pero no sin antes quiero agradecer a los patrocinadores que siempre nos apoyan, en este caso mi agradecimiento especial para Memo Godínez que siempre nos apoya. Gracias a tu apoyo por Paypal, pues pudimos seguir haciendo este contenido, también un saludo muy grande y especial para Luis Mendoza que igual por medio de Paypal nos ha apoyado para hacer este documental y acompañar a su carnalito, a él Mechel que está ahí ocupado con los cables. Gracias para Luis Mendoza, para Luis Mendoza, igual un saludo allá hasta los United States, gracias por tu apoyo y bueno pues vamos a seguir aquí documentando lo que pasa en este viaje. Ya se acabó la sangría, aquí es donde piden las michelas del changuito amigos. Y aquí nuestro buen amigo Mendoza, está arreglando todo su saludo. Nos vamos con equipo, que buena tocada. Ya estás listo. Ya carnal. ¿Es tu primera vez en la radio? No, llevamos tres veces en la radio, solo que lamentablemente hemos ido dos veces y no había internet. Y lo que más importa en este suceso es la interacción con el público de Estados Unidos, son los que más se conectan. Entonces la vez que fuimos, la vez pasada, en el mes de mayo, no había señal de internet. Nos tocó aventarnos así a saludos entre nosotros casi los que estábamos en la cabina. Y ahorita esperemos que las condiciones sean aptas y vamos a darle con todo el sabor. Eso. ¿Y ahorita qué es lo que te vas a llevar a la radio? Pues mira, ya trajimos un poco de equipo aquí para las micheladas, pero pues en la radio es una cabina muy cerrada. Solo llevamos computadora, nuestra mezcladora de audio para los micrófonos y ya, es todo lo que llevamos. No llevamos ni progresador de voz, nos acostumbramos a trabajar así sin progresador de voz y nos vamos a trabajar el día de hoy. Ah, perfecto, muy bien. Estamos en el pachanguero móvil. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué tan encerrado, amigo? Tengo frío. Tengo que ya tenía que mandarle unos mensajes a la chamba. ¿Cómo ves? Está bien. Pues ahora nos vamos a la que buena. Vamos a la que buena. ¿Cómo ves el movimiento sonidero hasta ahorita? ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta aquí? Pues ha levantado algo, ha levantado mucho las redes sociales, las diferentes cámaras así como las tuyas, nos proyectan. Fíjate que siempre te lo he comentado. Nos proyectan a nosotros y se proyectan a ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque la chamba es para todos. Ahorita te contratan a ti. Sí, es como estaba platicando con Prolook TV, apenas en la semana, ¿no? Él ya anda bien alejado de los pueblitos más escondidos. Chanbea y Chanbea, aunque ya casi no lo vemos por aquí, pero imagínate la magnitud de lo interesante que es su trabajo. Y es un parteaguas para nosotros también. El jueves creo que estaba en un en vivo por allá, por adelante del Banchú. Y le comento, pues nos conocemos y todo, ¿no? Un saludo para Pachanguero y bla, bla, y ya destapó que va a estar por acá en el aniversario del 9. Y pues ahí le mandé saludos y la invitación a todo su público, ¿no? ¿Qué crees? Que eso fue el miércoles, jueves, ya no recuerdo, pero el chiste es que el jueves, al día siguiente, viernes, recibí dos llamadas de por allá para cotizarme. Sinceramente, son un arma muy, muy poderosa para difundir nuestro trabajo. Y a la vez se proyectan ustedes, porque nosotros los proyectamos en el sentido de que ahí estamos comentando en los bailes, les mandamos sus saludos, entonces, te soy sincero, había muchos y me cuento entre ellos que no conocía... Ya te había visto desde hace muchos años, pero no tenía el gusto de conocerte. Estamos trabajando juntos y más gente te está conociendo, más gente de Estados Unidos, de todos lados. Órale, pues, y pues primeros días vamos a andar por allá, por Orlando, un día de estos, en Florida, para igual promocionar al Pachanguero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí estamos. Ahí está. Mira, aquí están las micheladas, aquí hay un tigre, un tigre salvaje apareció de repente. ¿Cada domingo haces tus eventos? Por lo regular, sí, carnal, casi cada domingo hacemos la invitación a diferentes amigos sonideros, para que vengan aquí a cotorrear un rato, a convivir, a que la gente también los conozca un poquito más, para que, pues bueno, la invitación está abierta, contáctenme y pues nos echamos un grito, nos organizamos, y hacemos el relajo. ¿Y qué es lo que usas cada semana para hacer tus rollos estos? Ah, pues tenemos un poquito de lo que es el equipamiento de la mezcladora, cuando traemos también los controladores para que se conecte la banda, para que se conecte su lab, y metemos procesador, micrófonos con procesador, para que el que quiera trabajar al estilo, al más puro estilo sonidero 100%, pues meter los efectos de voz, la voz de ardilla, la voz del diablo, para toda la banda, pues para que por comodidad de cada uno, pues así lo trabajamos, y pues metemos monitores para hacer también la transmisión aquí, este, con audio ambiente, para que la gente que está disfrutando un trago, pues a la paz es chido también. Muy bien, mira nomás, aquí están todos los juguetes del tigrecito. Ahí está, perfecto señor. El procesador, ¿ese ya el modelo clásico? Pues es un modelo, es este, este, estudio 200, es para la gente, los sonideros saben, conocen, es uno muy muy buen procesador, ya con la programación que tú le pongas te va a trabajar muy 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 bien, y este, no todos los sonideros lo ocupan realmente, hay quienes solamente meten eco o el delay, este, pero hay quienes si lo juegan y pues meten la voz, el saludo con la voz de ardilla, y el saludo con la voz del diablo, mándame el saludo con procesador, y ya lo ocupan, y es más dinámico y más entretenido. ¡Háblale pues! Ahora estamos viendo. ¡Háblale pues! Pues un saludo ahí a los... Nos vemos, nos vemos, cuídense mucho, a los perrocarriles saludos. Día 9, es el aniversario de Pachanguero, día 9, y ahí viene, entonces, ¿qué va a ser? ¡Ándale! Tazitas, Expreso DJ, grupo, prenderitos. ¿Y dónde está mi taza del Tigre la Voz, güey? Todavía no llegan, todavía no están listas. Por ahí vienen próximamente las tazas, próximamente las tazas del Tigre la Voz, y playeras también, por ahí vamos a estar regalando próximamente. Espero que para el día del Proyecto X ya esté todo listo. Ese día vamos a hacer los regalos a toda la banda seguidora, y pues a toda la banda que nos ha apoyado. Muchísimas gracias, playeras y las tazas. Espero que ese día ya estén. Así es que, pendientes, amigos. Mira nomás, aquí es donde se crea la magia. Muchísimas gracias, Changuito. Pues este es un lugar de descanso ahí, para por si quieren venir cada domingo a echarse su cervecita, para echarse algo, pues vengan acá con nuestros amigos de Michalas el Changuito. Y pues gracias a todos los que consideran al viaje de Carlos para servicio de foto y video. Ahí estamos, pendientes. Y pues vamos a seguir con esta experiencia de nuestro amigo Michal de Solido Revelación. ¡Vámonos, amigos! Estamos yendo hacia la que buena, ya bien apretados. Aquí nuestro buen amigo. Aquí andamos, banda. Hola, saluditos. ¿Qué es lo que traes aquí, esto, Armando? Este, pues gente, nada más. Traemos la mezcladora, nada más. Muy bien. Ahora se quedó nuestro buen amigo Adrián. Andaba, pues en sus cosas. Ojalá te recuperes pronto, amigo. Ahí está Tigre, la voz, manejando. Saludos, banditas. Saludos. Vámonos con Revelación 97. Vámonos a la que buena. Hoy traemos staff. Por acá también viene mi jirapita. ¡Ah, la jirapita! Mándanos un saludito a la banda. Ya mucha banda lo ubica también, pero pues casi no sale a cuadro. Está bien. Hoy quiso acompañarnos a este show también. Pues vámonos a ver qué sale. Vientos. Vámonos, amigos. Vamos a mandar saludos también a nuestro amigo Oso Frido. Que nos sintoniza aquí en el viaje de Carlos. ¿A quién quieres enviar saludos aprovechando? Claro que sí para mi carnal Luis Ángel Mendoza allá en Florida. Para toda la familia Mendoza, claro que sí. Ya estamos listos. Vamos a la que buena tocada. Una vez más, hoy con el viaje de Carlos. Sí, y vamos a hacer transmisión también en viaje de Carlos. Aparte del vlog, va a estar la transmisión en vivo para que ustedes la chequen en las redes sociales. Entonces no se lo pueden perder. Bueno, ya a este punto ya pasó la emisión, pero se puso buena la emisión. El chiste es instalarse y todo va a salir bien. Ahora sí, vámonos hasta Ixmiyork. Llegamos un poco tarde, tigre. Gracias al tigre, güey. Hemos hechos madres, va. ¿Estás preocupado, güey? No, llegamos con 15 de anticipación. Pero vamos a darle. Vamos. Y yo tengo que instalar el internet, la antena. Hay que abrir. Hierro. ¿Cuál es el tigre? Hierro, hierro. Mis cosas. ¿Estás? Sí. Todo esto para hacer una pequeña transmisión. Oye, perfecto. Ya necesitamos nuevos. ¿La de la guitarra ahora es el de la antena? El de la antena, güey. Ahí está. Picho en la mierda. Ahí está el buen tigrecito. Y pues saludos a todos los que nos ven. No, güey. No mames. ¿Cómo venías ese día? ¿Me ayudas? Con eso, por favor. Gracias. Y pues ya viene el amigo Cóndor. ¿Cuándo qué onda? A recibirnos. Dime, ¿qué hay internet? ¿Y qué crees que no? Ya van tres veces. Sí, como que tienes mala suerte, bro, ¿eh? Sí. Trajimos la antena. No hay bronca. No se crean. Sí hay internet y hasta gratis. Gracias a Dios. Primera vez que me va a tocar internet. Primera vez. Bien, entonces, pues ya veníamos preparados. Ya le tocaba a nuestro amigo Revelación. Ahorita vamos a instalar la antena. Hay unas interferencias con otras. Para el barrio del Nip, hasta Norte Carolina. Ahorita los complacemos con la canción de Dios Amor, de Grupo Tormenta. Salud para Blanca Guatía. Mayra Beltrán. Morenita. Liz. Vane. Toda la gente que nos acompaña. Vamos Mendoza. La gran feria de colchón de mueblería. Ya acabamos, ya acabamos, ¿va? Ya acabamos, ya acabamos, ya. Ya, ahora sí. Cerré sus chivas y vámonos. Hay que guardar todo. Esto es lo que tenemos que hacer. Aquí con el buen Misael Mendoza. Nos dijimos que llegaran temprano, pero el tigre no se apuró. ¿Sí o no? Pues sí, digamos que valió. De cierto. Nos fue re bien, como no. Siempre a tiempo con el tigrecito. Hace calor, hermano. Hace mucho calor. ¿Se logró? Se logró. Se logró. Hoy se fue internet. Eso. Si necesitas el chico. Y pues sí, ahí está. Muchas gracias a todos los patrocinadores de los que nos ayudaron para acompañar a Revelación. ¿Ahorita vamos a ir a cenar o qué? Sí, pues yo creo que sí. Ahí está, saludar. Nos toca el alcohol, ya ni modo. Ahí estamos haciendo el vlog. Vamos a acompañar el viaje de Carlos por acá con toda la vida. Para que vayan a ver el YouTube y se vayan a ver el detrás de cámaras de todo esto. En el YouTube en estos días. Chequen en el Tuyo. Eso. Vámonos. A ver, ¿cuál es tu procedimiento? ¿Qué es todo esto? Aquí afortunadamente no traemos ni procesador ni nada. Muchísimas gracias a todos. Únicamente desconectamos micrófono, desconectamos señal de la lab y la señal de allá. Únicamente. Y guardamos y se acabó todo. Pero bueno, gracias a toda la patrocinadora. No se ocupa tanto aquí. Sencillito. Sencillito. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por haber estado por acá. Ya estamos alistando. Vamos a cenar. Vamos a hablar un poquito sobre la comida del Valle del Mezquital. Puro chicken nuggets. Puro chicken. Ah, bueno, no es cierto. ¿A ti qué, como mexicano, te gusta? Mira. ¿Qué es lo que te gusta de México? Pues mira, me gusta su comida, su cultura, su gente. El recibimiento de cada lugar. Uno como sonidero. A lugares que vamos. Nosotros, créeme que habíamos ido a lugares un poquito de alta, un poquito más arriba. Y este, pues a veces nos ignora, nos toman de lo peor, ¿no? Y cuando vamos con la gente más humilde, con la gente que nos tratan de maravilla. La gente que nos recibe así. La gente más humilde son las que mejor nos reciben con los brazos abiertos. Nos atienden súper bien, nos... todo. Y la cultura de México está genial. La comida no se diga, o sea, lo tenemos todo, amigo. Entonces tú sí comes de todo, no nada más chicken. Y cuando uno es foráneo, mira, comemos de todo todavía. Es sutilín, vámonos. Hasta lo que no se puede, lo comemos. Si camina, corre o vuela, todo a la cazuela. La cazuela, si camina, corre o vuela, va para la cazuela. Oye, gracias. Cortes, ahí. Ah, seguimos en vivo, ¿verdad? No, pero ya nos escuchas. Condor, muchas gracias. Gustazo. Vámonos, vámonos. Cachivaches. No sale bien. Gracias, gracias. ¿Me cierro, carajo? Ah, aquí no, bro. No, dejamos, porque así se han perdido muchas. Está bien, no, pregúntale. No me he regresado, una que les debo. ¿Una qué? Una Y. Ah. Una conexión. Ya, vámonos de regreso. Vámonos de regreso, amigo tigre. Vámonos, vámonos. A chancurras, a otro lado. Ahorita vamos a ver qué hacemos. Porque el vlog está incompleto. Necesitamos filosofar. Necesitamos muchas cosas. Aquí andamos victoriosos hoy. ¿Y naranja? No, 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 no. Ya tengo hambre. Vamos a cenar. Acabamos de ya regresar. Vamos a ir a cenar algo. Tenemos hambre. Ya son las 10 de la noche. No he comido nada porque, pues, no me hice de comer. Ni modo. Así es la vida de un hombre señor. Un hombre señor. Amigo, ya estamos aquí en el centro. Estamos aquí en los tacos godines. Con bistec suadero. Acá con los compas. Puro taco de calidad. Andamos acá después de chambeata. Unos buenos taquitos. Mira nomás qué chulada. Acá con el amigo de Revelación. Un poco más. Sí, güey. Sí, güey. Qué onda la raza de aquí. Venimos a echar un taquito en alfajayucan. Eso. ¿Y ahora no hubo chicken, tigre? Ahora no, ahora no. Ah, sí. No, chicken. No me gusta el chicken. Y pues sí, vamos a probarlos. Tenemos que bautizarlos aquí en el viaje de Carlos para que, si ustedes quieren tacos, tacos godines acá. Amor, chiquito. Qué hermoso. Eh, buen cortomía y todo. A tu yita. Todo eso. A todo dar. Amigos, fue un video cortito, pero ya nos vamos. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a Soneo Revelación, a Misa, que estuvo acá con nosotros. Simón, ya acabamos de cenar, banda. Ahora sí podemos ir a descansar a gusto. Así es que cuídense, suscríbanse al canal. Síganos apoyando porque vamos a ir a salir a todos los pueblitos que hay por ahí. Vamos a hacer transmisiones en vivo. Y pues ya andamos cansados, ya nos vamos a dormir, pero también vamos a echar cotorreo. Así que cuídense. Así, tigrito. Una despedida. Dale, vale, cuídense, chavos. Y ya estamos aquí. Vámonos a descansar porque mañana hay que chambear. Vámonos para la CDMX.